Uno de los patriotas más reconocidos de Argentina, pero por sobre todo en el norte argentino, en la zona de Salta. Luchó para retrasar al ejército español en el Alto Perú y así poder darle el tiempo al general San Martín para que preparase el ejército de los Andes. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos sobre Martín Miguel de Güemes. Güemes nació el 8 de febrero de 1785 en la provincia de Salta. Pero venía de una familia adinerada, hecho por lo cual pudo permitirse una educación adecuada. Hacia 1807 participó en las luchas contra las invasiones inglesas. Liniers lo nombró su ayudante y teniente de su escolta de granaderos. Hacia 1810, Güemes se mostró a favor de la emancipación española y luchó contra las tropas realistas del Alto Perú. En 1811 logró proteger la retirada de Pueyrredón y esto le daría cierto renombre. Los ataques de los españoles en su búsqueda de recuperar el territorio del Río de la Plata hacían que cada tanto hubiera tropas realistas ocupando alguna provincia o ciudad. Así es como en 1814 Ramírez de Orozco, general realista, ocuparía Jujuy. Sin embargo, Güemes formó un ejército y logró una victoria decisiva, obligando a las tropas españolas a retroceder nuevamente hasta el Alto Perú. Debido a todos estos esfuerzos en las luchas por la independencia del Río de la Plata, Güemes es elegido gobernador de Salta hacia 1815. Güemes tenía en mente convertir todo el territorio de Salta en una zona defensiva. Así es como su estrategia consistió en formar varias partidas guerrilleras. Es decir, cada cierta cantidad de vecinos se constituía una pequeña cantidad de tropas que podrían defender cierta zona. De esta manera, y sobre todo gracias a la caballería de Güemes que luchaban con gran eficacia, lograron frenar y retroceder varias veces las invasiones realistas desde el norte. Sin embargo, el momento más crucial en la historia militar de Güemes, y quizás por el cual más sería recordado, es por la defensa que realizó en reiteradas ocasiones, mientras San Martín preparaba las tropas que conformarían el famoso ejército de los Andes. Güemes logró resistir la invasión por parte de Rondó, un realista, y demás miembros españoles. Las fuerzas del río de la Plata estaban debilitadas y sufrieron, por ejemplo, la retirada de Pueyrredón y la ocupación de algunas provincias como Jujuy. Años más tarde, el problema ahora lo vería Güemes hacia el interior, por ejemplo en 1821, cuando se tuvo que enfrentar contra el gobernador de Tucumán, al cual venció. Ese mismo año, las tropas realistas volverían a atacar y tomarían Salta el 7 de junio de 1821. Güemes resultaría herido en batalla y fallecería 10 días después, el 17 de junio de 1821. Salta sería recuperada al mes siguiente. Y así es como llegamos al final de este video. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.